He decidido, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque me llamen, aunque me llamen, el aleluya, aunque me llamen, el aleluya. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, tus andenas las he dejado. Las cosas nuevas las he dejado, las cosas nuevas las he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. que todo vea, que nada más arriba, que todo vea, que mi corazón, 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 En mi corazón Con la punta y la tiran Con 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 la tiran En mi corazón ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! Vamos a cantar juntos hermanos Cuando empecemos a cantar Cuando diga en mi corazón Volte a ver Tu esposo, hermana Hermano, volte a ver su vida Hermano, volte a ver tu esposo Y dígale En mi corazón Hay bateras de amor ¿Vale? Y todos vamos a cantar las manos, amén ¿Estamos juntos? Ok En mi corazón Hay bateras de amor Hay bateras de amor Hay bateras de amor Porque Cristo ya vive En mi corazón En mi corazón Hay bateras de amor Banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay bateras de amor Porque Cristo ya vive Banderas de amor 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 Y si yo no soy la gloria es para mí, para mí, para mí. Y si yo no soy la gloria es para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Aleluya. Dígale a su hermano. Vamos, hermanos, a estar bien comunicativos esa noche. Dígale, y si yo canto, dígale, la gloria es para él. Dígaselo. Yo le voy a decir a mi esposa. Y si yo canto, la gloria es para él. Y si tengo paz, la gloria es para él. Y si hay gozo. ¡Gol! Y si creemos que el Señor nos va a bendecir grandemente esta noche. ¡Eleluya! La gloria es para él. ¡Eleluya! ¡Gol! 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 Entonces gocemos los hermanos. Dentro y morada del Espíritu Santo. Dentro y morada del Señor. Dentro y morada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!